Víctor Tapia, un trabajador externo del gobierno regional, fue encontrado en total estado de ebriedad. Tras ser sorprendido, dijo que no incurría en ningún delito, ya que estaba celebrando su cumpleaños. 4 y 30 de la tarde de este último jueves, se encuentra entre los jirones Funín y La Victoria en el Tambo, este vehículo color azul de placa HO6768. En su interior, tres personas, dos hombres y una mujer en estado de ebriedad. Entre ellos se encontraba Víctor Tapia Bruno, persona que trabajaría en el gobierno regional en el área de asesoría legal. Usted está en su día de descanso. ¿Normalmente en qué área trabaja el gobierno regional? Si no tiene nada que temer. El doctor no puede manejar, usted está en completo... Nada, aquí estamos sentados acá. El estado de Víctor Tapia era grave e incluso en varios momentos para evitar nuestras cámaras, este personaje quiso manejar su vehículo, pero luego de algunos minutos, ya más calmado mencionó no incurrir en ninguna falta por estar en su día libre, por ser este su cumpleaños. ¿Por qué su colega salió corriendo, doctor, como si se miera de algo? Tenés que preguntar al experto. Pero como si temiera algo, otro de los ocupantes de este vehículo, quien en todo momento se ocultaba el rostro, huyó del lugar corriendo y se subió abruptamente a esta combi y mientras tanto, curiosamente, se pudo captar a la gerente regional de desarrollo social, Rita Avendaño, caminando por este lugar. Al dialogar con el jefe de personal del gobierno regional, Rodrigo Luya, este mencionó que Víctor Tapia sí trabaja en el gobierno regional, pero en la modalidad de locación de servicios, por lo que no estaría incurriendo en ninguna falta. Él no es funcionario del gobierno regional, no es funcionario ni servidor del gobierno regional. ¿Qué cargo ocupa? Él está contratado bajo locación de servicios, no ocupa ningún cargo. Él está contratado bajo locación de servicios para que limita opiniones legales respecto a algunos casos que se... Si bien esta no es una falta administrativa, es necesario entender que nuestras autoridades o los profesionales que trabajan para cualquier institución deben mantener una buena imagen ante la sociedad y no protagonizar este tipo de actos que dejan mucho que desear.